el mensaje al senador acerca de que quería hablar con él para darle una información importante sin más detalles que cuando terminó el evento le dieron el mensaje al doctor Álvaro Uribe y pidió que lo condujeran a la camioneta donde hablaron el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández se cambió cuenta que ya saliendo del evento político como es costumbre el senador va saludando a la gente, aparece Jalenton Mosquera pidiendo insistentemente por favor lo escuche que era urgente ante lo cual su jefe le pregunta que qué podían hacer por lo que le respondió que el único lugar era el carro para que pudieran hablar por su parte el doctor Uribe Vélez pidió que Jalenton Mosquera lo abanduó al parecer al comienzo del evento político y luego lo volvió a abordar ya saliendo el evento Presidente Uribe yo soy desmovilizado, yo he visto a Doña Lina y a sus hijos en Medellín y me dice tengo una información muy grave que darle porque me han abordado para declarar en su contra que ante ello le dijo al coronel que iba a escucharlos hundiéndole que este era el único lugar donde podían ir al carro igualmente en relación a la información que le suministró Jalenton Mosquera Hernández al doctor Uribe Vélez y que indica la fiscalía fue el motivo del acercamiento del primero y que condujo a dar instrucciones para que esta declaración fuera recogida y llevada a la corte en este proceso Jalenton Mosquera Hernández fue reiterativo incluso ante interrogatorio de la defensa que no entregó información relevante ni al senador ni a ninguno de sus acompañantes como tampoco a Diego Cadena o la declaración de extrajuicio que rindió ante notaría sino solo ante la corte suprema al día de su testimonio y ante requerimiento expreso para el efecto de ahí que no sea claro en concordancia cuando refirió la corte cómo y de dónde entonces surge la información que seguidamente ese día el senador Uribe le le dita a su asistente para pedir a que la corte sea escuchado este testigo y le dice expresamente a Iván Rojo siendo la buceta de la tarde, está en el pacho con Dinamarco el aborto del señor Jalenton Mosquera Hernández quien dice ser reinsertado a los paramilitares y le dijo que Iván Velázquez e Iván Cepeda le ofrecen beneficios para que lo acusara de paramilitar contrariedad en algo tan básico que no permite otorgar credibilidad al dicho del testigo Jalenton Mosquera frente a lo que refiere sucedido en pacho con Dinamarca el 14 de abril de 2018 y corresponde a la tesis defensiva del imputado pero que no coexisten subversiones sobre circunstancias tan elementales como las puestas de vista ahora, también como lo indicó la parte aparte de la contrariedad en el dicho de Jalenton Mosquera quien niega contundentemente haber dado cualquier información al doctor Álvaro Uribe Vélez su dicho es controvertido con la prueba llegada por parte de policía judicialmente ante informe 52 32 940 radicado el 7 de octubre de 2019 sustituido por investigador del CTI en atención a OT 384 de agosto de 2019 a través del cual se logró establecer conforme la información que reposa en la oficina del sistema de dirección general del INPEC conforme a acta 28 de agosto de 2019 que una vez realizada búsqueda en el sistema CICIPET web que el señor Jalenton Mosquera Hernández identificado con cédula 3.396.568 no registra información e ingreso en calidad de sindicato condenado a los establecimientos carcelarios bajo la administración del INPEC de modo que ni la declaración de Jalenton Mosquera ni el jefe de seguridad ni el senador ofrecen credibilidad por tanto este último también dijo que se trataba de un desmovilizado en este episodio se revelaron patrones de comportamiento similar a los hechos jurídicamente relevantes anteriores en los cuales se entregó la misión al abogado cadena de recaudar elementos probatorios para aportar a los procesos de la corte dejándose claro que no se podía contactar al abogado principal doctor Danao sin verificar clase de información iba a suministrar Jalenton Mosquera en dicha comunicación persona a la que refiere solo tuvo un encuentro causal en Pacho, Cundinamarca y de la cual no tenía ningún conocimiento previo que le otorgara confianza para similante acto jurídico tan importante en igual forma aportó la fiscalía declaración del doctor I. Cepeda del 4 de octubre de 2019 que ante la corte requirió no conocer a Jalenton Mosquera y que lo que está declarando es falso lo que contrasta con la declaración rendida por este último ante la corte suprema de justicia sobre la descripción física y vital del encuentro son imprecisos y termina aseverando que fue Rodrigo Rojas y no Iván Cepeda quien le hizo un supuesto ofrecimiento de salir del país y se declaraba en contra de Uribe quien ante el testimonio del magistrado doctor Iván Velázquez respecto al relato de Jalenton Mosquera en área en donde lo menciona como partícipe de los desofrecimientos que le hicieron para que declarara en contra del senador Álvaro Uribe Vélez señala que si bien en el segundo semestre en 2010 esta persona concurrió a la corte a rendir una declaración para el radicado 26-6-25 su testimonio versa sobre las relaciones de los políticos del Capetá con la organización a la que pertenecía pero es totalmente falso que se haya disgustado por no haber declarado este en contra al senador Uribe nunca se trató un tema diverso señalado de los públicos del Capetá y que este testigo continuó declarando por corpus de copias con el magistrado Luis Hernando Murillo pero nunca hubo una referencia al senador Álvaro Uribe frente a ese testimonial como bien lo señaló la corte suprema existen graves inconsistencias en los relatos de Jalenton Mosquera Juan Carlos Daza el jefe de seguridad el doctor Uribe de aquel mismo no es viable considerar con base en los alimentos aportados por el delegado fiscal los elementos constitutivos del delito de soborno de actuación penal por cuanto el registro de incongruencias inconsistencias puestas de presente no se descarta en este evento la promesa o entrega por intermedio de Diego cadena de dinero u otra habilidad para declarar ante la corte y lo que informó haya sido y que lo que informó haya sido verdad existiendo dudas de la verdad de su declaración permitiendo considerar la tipicidad del delito de soborno en actuación penal en calidad de presento determinado del doctor Álvaro Uribe Vélez frente a lo indicado por la corte concurren entonces elementos tales como uno la actuación determinadora del inductor dos la consumación la consumación autentativa punible del hecho al que se induce tres un vínculo entre el hecho principal y la inducción cuatro la carencia del hecho en el determinado y el dolo y quinto al dolo inductor aspectos sobre los que no hubo desarrollo ni argumentación por parte del peticionario de la precaución sin embargo considera el despacho que no se encuentra en este preciso evento desvirtuado por parte de la fiscalía delegada y por el contrario con la valoración de los testimonios que componen este hecho existen serias dudas que no permiten en consecuencia afirmar de manera clara y contundente la configuración de la causal que alega la fiscalía como supuesto de la precaución es gozada por tanto no se accederá al pedimento recordándose que el escenario procesal idóneo para el debate incorporación valoración testimonial y documental con pleno valoso asorio es el juicio oral público concentrado con inmediación de las pruebas y es allí donde se determinará si efectivamente estos hechos ocurrieron y si se le puede indicar como responsable al doctor Álvaro Uribe Vélez en consecuencia no se atienden las manifestaciones que de apoyo frente a este hecho jurídicamente relevante esposa tanto al ministerio público como la parte defensiva del doctor Álvaro Uribe Vélez con el objeto de precudirse la investigación en favor del imputado respecto al delito de fraude procesal se tiene que efectivamente el contenido de esa misiva se presentó que el mismo fue citado ante la corte y que entra en contradicciones con testigos que tienen valor creíble como el caso del doctor Iván Cepeda y del doctor Iván Velázquez razón por la cual el despacho debe señalar que la fiscalía no acreditó la causal de atribucidad del hecho investigado de manera como lo ha expresado y por tanto debe negar la pretusión en cuanto a la imposibilidad de virtual la presunción de inocencia que fue la segunda causa de preclusión que argumentó el señor fiscal el despacho tiene que decir lo siguiente la imposibilidad de virtual la presunción de inocencia refiere a pesar de que la fiscalía la imposibilidad de virtual la presunción de inocencia refiere que a pesar de que la fiscalía hizo todo el esfuerzo probatorio no cuenta con elementos evidencia física que le permitan derribar la presunción esta imposibilidad como se viene en la capite de su enunciado tiene características muy concretas y en este salido procesal se entiende como uno los elementos materiales probatorios le permiten hacer un juicio de valor de materialidad del comportamiento es decir que la conducta sí es típica segundo que ha formulado una imputación donde el racero inferencia razonable de autoridad y participación de inocencia logró ser sustentado tres para este específico momento procesal tenía elementos de convicción que lo llevaron a formular una imputación sin tener sombra de duda respecto a que los comportamientos ocurrieron y que existe un autor o partícipe cuatro una vez pasada la imputación practicado nuevos elementos de juicio o arrimada nueva información jurídica relevante se da al trase con uno o alguno de estos enunciados quinto lo que en su nuevo juicio de valor le determina que no pudo pasar de la posibilidad a la probabilidad para poder radicar un escrito de acusación sexto lo que vendría en la obligación de elevar solicitud de presión es poniendo cuáles son esos elementos nuevos que le impiden derruir la presunción de inocencia siempre dentro del plano de la probabilidad séptimo pero en la valoración que parte de los elementos materiales probatorios recaudación física después de la imputación es decir los practicados por la corte suprema en su sala de instrucción que son innumerables y que le permitieron imponer medidas de aseguramiento bajo la construcción de indicios graves de responsabilidad